Continuamos con nuestro World Shop Art Deco aquí en Barcelona, justamente lo estamos celebrando en Fira Barcelona y estamos con uno de los ponentes que han estado hoy aquí con nosotros que es Aldes. Estamos con Samantha Infante que es Infantes, lo tengo que decir bien. Samantha Infantes que es la responsable de Cataluña y Baleares de la firma. ¿Qué tal estás viendo el evento? Muy interesante, la verdad es que es un evento muy interesante y que animo que en las próximas jornadas venga mucha más gente. Nos puede dar una pincelada porque habrá mucha gente que conoce a Aldes porque es una firma muy potente en lo que hacéis, pero y para quien no lo conozca, cuéntanos un poquito a qué se dedica. Nos dedicamos básicamente a lo que es sistemas de ventilación, purificación y confort de aire térmico en las viviendas, aportar un máximo de calidad y confort en el aire que respiramos. ¿Cómo crees que es de importante para los profesionales, no solo que tenemos aquí, sino que vosotros os crucéis con ellos casi diariamente, el estar actualizado con este tipo de ponencias? Sí, es básico, elemental. O sea, es como lo de renovarse o morir, pues esto es básico. Si quieres estar al día de todas las innovaciones, quieres estar al día de quién está moviendo todo, tienes que hacerlas. Porque además, sobre todo, lo que les gusta a los profesionales de este tipo de jornadas es que pueden, como muchas veces decimos nosotros, ver, oír y tocar, ¿no? Que es lo que hemos visto cuando estaba oír, porque la gente tenía mucho interés en preguntar, en preguntar qué es, a vista de una máquina, qué es lo que hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué es lo que es eso? Es porque a la hora de luego ellos ofrecerlo a su cliente final o vosotros ofrecerlo a vuestro cliente final, es fundamental ese tipo de contacto. Sí, y más un producto que como el cliente no se ve, es el aire, se siente, es la calidad. O sea, si quieres una cosa que sea con calidad, tienes que saber lo que estás ofreciendo, cómo lo puedes ofrecer y qué manera tienes que transmitirlo. Es muy bueno. Nos ha invitado una palabra clave, Antra, que era lo de Passive House. Esa palabra que tanto está en alza ahora y tan importante es. Solo cuéntanos un poquito también, porque es que ya nos liamos, nos liamos, porque es que nos cuentan tantas cosas que es muy importante saber. Solo un poquito. Vale. Pues las Passive House lo que hacen es catalogar el nivel energético que tiene una vivienda, lo que sería la reducción energética. Como las etiquetas que tienen los electrodomésticos, catalogar la energía que estamos consumiendo y qué calidad nos ofrece. Sería una catalogación. Vale. Solo lo último, ¿vale? Termino. Es que yo estoy... ¿Cómo, dónde os pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues a través de nuestra página web y a través de puntos de distribución que tenemos y nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos y porque te tengamos muchísimas ponencias más. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Gracias.